¿Qué les parece? Chicas, chicas. Dime como quieras, mana. Negrita, negrita chula, guapa. Madre. La vecina. Ay, ¿qué tal esa chica con esos ojos verdes? Qué linda es. Una belleza. Bueno, pues, Sara y Antonio seguirán encontrándose con obstáculos para llegar a la boda, al altar. Bueno, los invito a ver este avance. ¿Qué les parece? Vamos. Vamos a ver. Si este imbécil cree que me voy a dejar atrapar, está muy equivocado. Vas a ver quién es Pedro Arango. Y como dice el dicho, el que ríe al último, cree mejor. Júrame que vas a ver por ellas. Júrame lo primero. Como si se tratara de mi propia familia. Yo no voy a permitir que mi padre vaya a la cárcel. El delito que cometo es grave. No tiene derecho a fianza. Arriba se encuentra Quintín con el francotirador. No te subas a la camioneta. Creo que eso no se va a poder. Es que siempre me subo en la parte trasera. Si no, lo hago capaz y sospecha. ¿Qué te parece si aprovechamos para ir a ver lo de tu vestido de novia? Me da un no sé qué saber. Cantón está sufriendo por su papá y yo eligiendo vestidos. Vigieta, no creo que le moleste. Es la vecina una inyección de vida.